Bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Juan Margallo, director de teatro, actor, productor, dramaturgo. Bueno, Juan, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 81. Hace 15 días. Hace 15 días cumpliste 81 años. ¿Y llevas en las artes escénicas, en el teatro, en el arte, cuánto? Pues llegué con 18 años a Madrid y se puede decir que desde el año 59, más o menos. O sea, que llevas más de seis décadas en el mundo del arte. Hay un libro que se llama Mi vida en el arte. ¿Podríamos titular esta entrevista, esta charla? Mi vida en el arte y un año más. La titulamos Mi vida en el arte y un año más. A mí, lo que más me interesa de alguien que tiene una perspectiva como tú, que lleva tanto en la vida y tanto en las artes escénicas, es que me digas si se evoluciona, si se cambia de opinión, si se tiene derecho a cambiar de opinión. Porque sabes que ahora vivimos en un momento en el que si has dicho algo hace cinco años y te lo sacan, no te dejan moverte de ahí. No solamente se debe, es que se debe cambiar de opinión. Es más, uno no sabe ni siquiera si cambia de opinión, aunque crea que no cambia de opinión. Con lo cual todavía es más complicado. Es decir, yo últimamente tengo una serie de dudas con respecto a la realidad. Me ha venido todo con la famosa física cuántica, que yo creo que dentro de unos años habrá otra física que contradiga a la física cuántica. Y así hasta la eternidad. El término infinito y el término tiempo son cosas y azar que me tienen traspuesto últimamente. Yo creo que todo ocurre por azar. Pero una vez ocurrido no tenía otra que ocurrir que como ha ocurrido. Porque si todas esas circunstancias se han dado, no había otro camino, otra salida. O sea, se te puso... Es decir, ¿por qué estoy aquí yo? Porque hemos venido en el coche hasta aquí. Bueno, eso es lo inmediato. Y mi padre y mi madre y el abuelo y la abuela y la evolución de las especies y tal. Y ahora cuento una cosa muy graciosa, que tú y yo estamos aquí por culpa de un mexicano de las brigadas internacionales. Pero antes de que lo cuentes me gustaría, porque según tu teoría dices, si todo es por azar, pero una vez ocurrido no podía pasar de otra manera, estás mezclando el relativismo, que es todo es por azar, entonces nada tiene importancia, y el determinismo, las cosas estaban inscritas, entonces no podemos cambiar nada, ¿no? Es que, bueno, mira, he visto el otro día en YouTube un chico que hablaba sobre el tiempo líquido. Nos han enseñado siempre como que el tiempo es un río, que el agua no vuelve nunca a pasar por el mismo sitio, el tiempo va pasando. Y entonces él habla que, no, que el tiempo es líquido y está como en un recipiente. Entonces tú cortas un plano, pero está el pasado, el presente y el futuro están juntos. Es decir, creo relativamente en ello, en lo que dice, porque me parece, son conceptos que son muy difíciles de creer, porque lo que ha pasado ha pasado y lo que no ha pasado. Pero, sin embargo, tiene una cierta realidad. O sea, si alguien está desde una estrella de un año luz mirándonos, no está viendo lo que estamos haciendo ahora, está viendo lo que hicimos hace un año. Lo mismo pasa con el tiempo, si se mueve o no se mueve, ¿qué es? Es decir, una película. Tú cortas un fotograma y está quieto. Entonces, el tiempo es infinitos momentos quietos, porque si en vez de 36 fotogramas tuviera infinitos fotogramas, cada uno de esos sería. Y luego da la sensación de tiempo, como te da la sensación en el cine, de que está vivo, que se mueve. Pero realmente tengo un lío con eso, porque al mismo tiempo digo, sí, pero yo tengo conciencia de lo de hace un rato, de que tengo una familia, de lo anterior, de que yo he sido pequeño, de que me reconozco. Entonces, ¿cómo es posible eso? Sería tal caos que no me debería ni de reconocer y todo estaría pasando y no pasa. Esa es la contradicción. Y con respecto a la física cuántica, toda la vida nos hemos empeñado en ser objetivos, que lo bueno es cómo separarse de las cosas. Es decir, este micrófono existe, lo piense, lo vea o no lo vea yo. Pues la física cuántica dice que es absolutamente necesario el que haya un observador. Si no, no existe. Y eso me lleva a una frase que decía mi personaje en una película que hice en Chile, que se llamaba, se llama, Los versos del olvido. Donde en un momento determinado yo hacía el hombre del amor que era encargado de donde llevan los cadáveres. Está en Chile que la policía mata en las manifestaciones o uno que aparece muerto en la calle. Y entonces decía una frase en mi personaje que es que es impresionante. Decía, cuando yo me muero, el mundo se muere conmigo. Es decir, es verdad, cuando yo no exista, el que esto exista o deje de existir, no existe porque se muere conmigo. Entonces, esa subjetividad, como que depende tanto del observador lo que ocurre, me tiene un poco trastocado. Podríamos retomar lo que decías de tu tío mexicano, era un tío mexicano. No, 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 no lo conocí nunca. Uno, en la Guerra Civil Española, uno que vino en las brigadas internacionales que era mexicano. Un brigadista de las brigadas internacionales. Eso es impresionante. Estamos aquí por él, te pongo ese detalle porque no es por él, estamos por infinitas cosas. Pero es que esto es ya gracioso. Mi padre estaba con el ejército de Franco. Y entonces mi padre era sargento y habían tomado el Cerro de Los Ángeles, que es un sitio que está al sur de Madrid. Era una noche de lluvia, con niebla, y habían puesto a un soldado con una ametralladora para que avisara por si venía el ejército republicano. Pero no se sabe qué pasó, si se durmió, si lo sorprendieron, que no avisó. Y de pronto se vieron envueltos entre la niebla y tal, y los rodearon y detuvieron a todo el batallón. Y entonces uno dijo, meterlos en esa zanja. Y metieron a los jefes, subjefes, oficiales, suboficiales, los metieron en una zanja que vean. Y a un gracioso, que hay graciosos en todas partes, dijo, ¿por qué no los fusilamos a todos? Y entonces fusilaron al coronel, al teniente coronel, al comandante, al capitán, al teniente, al brigada. Y cuando iban a matar a mi padre, mi padre entonces era sargento, un mexicano de las brigadas internacionales, ni sé quién es, ni cómo se llama, ni si se habrá muerto, casi seguro que se ha muerto, porque si era joven en el 37 o 38, el de las brigadas internacionales mexicano dijo, oye, güey, ¿por qué no le dejamos? A lo mejor cuando pase todo esto, tiene ganas de tener más chamacos. Y no le mataron a mi padre. Esto no es una broma. Pero fue el único al que no mataron, de los que estaban en la zona. Supongo yo que de ahí para atrás, al cabo primero tampoco, o sea, es decir, él dijo, ¿por qué no matamos a ese? Me imagino que quería decir, ¿por qué estamos matando así, por las buenas a todos y tal? Supongo yo que no matarían tampoco al cabo primero, ni al cabo, y mucho menos a los soldados, ¿no? Claro, y entonces ahí es donde vamos con la idea del azar, ¿no? Que de repente un brigadista que viene de México de manera azarosa le toca a tu padre que es... Fíjate tú el espermatozoide del padre del brigadista, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, es que son infinitas las causas que hacen que nosotros estemos aquí. Y esas causas infinitas tienen que darse, por eso digo un poco como la predeterminación. Una vez da dar, una vez ocurrido, no es posible atrás. Y la idea sería, el que nos está viendo a un año luce en la estrella, no podemos dar marcha atrás a lo que ocurrió hace un año. Él lo ve tal como ocurrió. Es decir, no cabe ni que un átomo falte de la realidad, del infinito, para que no se trastrueque toda la realidad. Es decir, todo es necesario que ocurra tal como ha ocurrido para que termine ocurriendo lo que ocurre ahora. Aunque sea por azar. Y eso tiene que ver algo con el mundo del arte, que en el fondo es una representación, es ponernos un espejo delante, es ver las posibilidades de otras vidas. ¿Por qué te atrajo el mundo del arte? Por encima de la política, que tú siempre has sido muy comprometido. ¿Crees que el arte es más útil para la ciudadanía que la militancia política? Son distintas utilidades. Es como si me dices, es útil el grifo. Para beber agua, vale, el grifo. Es decir, yo creo que cada cosa tiene su utilidad o su inutilidad. Entonces, sí, digamos, las inquietudes artísticas las tenía mucho antes de... No sabía nada de política. Yo ya, cuando estaba en Cáceres, quería hacer teatro, hacía juegos de mano con cartas, imitaba gila y contaba chistes. No se lo podía decir a mi padre, porque a mi padre militar, si le digo que me gustaría dedicarme al arte, me hubiera ocurrido lo que me ocurrió luego, que me suspende el empleo. Entonces, no creo que esté reñido, aunque todo lo pongo con este lío que tengo último del tiempo y de tal, lo pongo en cuarentena todo. ¿Será verdad esto? ¿O será como Juanito, mi hijo, dijo, no seremos gente de todo, espudo calderón de la barca, no seremos nosotros el sueño de un gigante que nos sueña? Date cuenta que hay gente que dice que están comprobadas como que puede haber 17 dimensiones. Nosotros vivimos en tres. Entonces, a la única conclusión en que he llegado es a la resignación de que es total y absolutamente imposible comprender. Podemos comprender mucho más y desarrollar en esta realidad, pero es que hay cosas que ni siquiera podemos ni siquiera pensar. Y fíjate tú que ya es pensar, decir que hay cosas que no podemos pensar, pero yo creo que es que hay cosas totalmente tan alejadas de nosotros que nunca vamos a saber ni a entrar en contacto. Yo estoy absolutamente seguro de que hay universos paralelos. Es decir, esto es así porque y lo notamos así porque recibimos así por los sentidos, por tal y cual. En cuanto hubiera otro receptor, esto mismo lo recibiría de otra forma, por no ir más lejos. En la realidad nuestra nosotros tenemos incluso unas limitaciones que se pueden desarrollar. ¿Cuánto escucha el oído humano? No sé si 80 decibelios, pero existe sonido más allá hasta tal punto que los perros escuchan lo que nosotros no escuchamos y así en todo. Pero imagínate cuando yo no hablamos de sentidos humanos sino de otros sentidos que ni siquiera podemos imaginar. Esto es un lío. Claro, pero el hecho de tú decir que estás seguro que existen realidades o universos paralelos porque a lo mejor hay 17 dimensiones ¿es lo mismo que cuando alguien dice creo en un dios de barba blanca que está en el cielo con todos mis seres queridos esperándome? Es pura hipótesis. A lo mejor es un wishful thinking. ¿Me gustaría que hubiera universos paralelos? No, no, no. A mí no me gustaría. Me gustaría que no hubiera más que este y que además que fuera eterno viviendo yo eternamente. O sea, no me gustaría. Eso es una teoría como dices pero yo creo que incluso en la física cuántica hay algunos experimentos que que avalan que avalan algo de esto o sea posible de otros universos o sea se comporta la materia totalmente diferente a escala por debajo de lo microscópico el bosón todo eso tiene otro comportamiento que contradice las leyes de espacio-tiempo de Einstein y de las leyes de la gravedad y tal y cual. Tú me quieres explicar a mí qué es el tiempo es un concepto nada más es decir hablamos sobre qué es el tiempo y sin embargo tenemos sensación de tiempo y podríamos hablar sobre el tiempo aburrido tiempo divertido el tiempo se me hace largo el tiempo se me hace corto cuántas cosas se pueden decir sobre el tiempo y al mismo tiempo te digo pues perfectamente puedo decir que el tiempo no existe por lo que te comentaba antes. Claro hablando del tiempo y hablando de la muerte el otro día mi hijo que es tu nieto me dijo no me da miedo la muerte porque es exactamente igual que antes de nacer morirme para mí va a ser exactamente igual que antes de nacer. Sí en cierta manera en cierta manera respecto a no sentir nada no es decir y aún sobre eso guardo hasta la duda de que sea posible que sea algo que no comprendo que haya una explicación que yo no entiendo con el conocimiento que tengo con la conciencia que tengo a mí me da la sensación que todo lo que yo siento y tal es porque estoy aquí así como estoy pero exactamente como estoy sin una célula más ni menos y que en cuanto que esto cambie eso que uno le queremos llamar el alma el propio ser lo que uno es de verdad en el fondo tal yo creo que eso desaparece pero es una teoría también como decía todo es una teoría hasta esto que digo que una teoría es una teoría también es hay una frase que decíamos Peter y yo en una obra de teatro que era o lo decía yo no me acuerdo pero está muy bien fíjese usted si soy incrédulo que no me creo ni eso que le estoy diciendo y con respecto al tema que va a ser un poco la columna vertebral de esta charla de si tenemos derecho a cambiar de opinión o cómo evolucionan las opiniones tú que tienes la perspectiva del tiempo porque tienes 81 años me gustaría que me contaras cuáles han sido las grandes sorpresas de tu vida en qué has cambiado diametralmente de opinión con respecto a qué sí hay una primera impresión en el ser humano que cuando descubre algo se queda un poco deslumbrado método Stanislaski método de creación colectiva y entonces no cabe duda de que es extraordinario el método de Stanislaski y no cabe duda de que es extraordinario el método de creación colectiva a mí me hubiera gustado mucho más haber trabajado en creación colectiva lo he intuido un poquito he trabajado un poco y me parece que es una maravilla porque no es la suma de los que participan en la creación colectiva sino que hay un cambio cualitativo y muchas veces aquel que parece el menos informado el más el que menos sabe incluso a veces es el que desencasquilla la situación es el que da con el kit de la cuestión el que descubre o sea que no coincide que el más listo es el que va a dirigir a veces dice bueno y aquí como salimos de aquí y el tonto de la panda es el que dice tararí que te di y tenía toda la razón entonces te quiero decir que el deslumbre ese del primer contacto con el descubrimiento del método de un método de cualquier cosa hace que lo veas más de lo que es lo cojas casi como se cogen las religiones como no hay otra esto es así y no es de otra manera y entonces es todo muy relativo es decir yo he visto en mi larga experiencia por el mundo del teatro he visto de todo he visto gente que se tiene que ir al camerino una hora antes a concentrarse y hacer no sé qué ceremonias y son supersticiosos y tal y hay otros me parece que José Pedro era uno de ellos que decía yo quiero llegar justo para salir a escena José Pedro Carrión dices no 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 quiero estar allí en el camerino una hora esperando hay gente que se tira del suelo a concentrarse a crear un estado de ánimo había un actor que le preguntaba ¿y usted cómo hace para salir a escena? dice yo me pongo el sombrero y salgo es decir hay gente que se hace mucho problema y gente que no se hace ningún problema e incluso necesita no hacerse mucho problema porque si se pone a pensar es cuando se cree el problema es decir está ahí el público no se cuente una frase que decía Leighton es decir no es cuestión de que esté o no esté el público tú tienes que concentrarte en lo que tienes que hacer y el público ha venido para verme que le den por el culo al público entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y se acabó entonces eso no quiere decir que me olvide de que el público está allí hay un piloto automático público está ahí pero es que es así y con respecto con respecto al método de creación colectiva a mí me parece muy interesante porque tú lo has explorado mucho también con Tábano que es un grupo mítico ¿no? no hemos explorado mucho porque fue posterior a la creación y a la estancia en Tábano cuando entré en contacto con Enrique Buenaventura que habían experimentado mucho en el test de Cali sobre el método de creación colectiva entonces lo que sí ocurre es que necesita tanto tiempo y tal compenetración entre la gente que el mundo no está preparado para trabajar en creación colectiva ni hay ni en ninguna parte el mundo está para hacer líderes para hacer conductores de masas para que unos hagan lo que los otros dicen para que haya jerarquías ¿no? distintas jerarquías donde cada uno tenga su rol y entonces pueda o especializarse o apurtar su gran arena no, pero cuidado es que esa es la equivocación es pensar que no hay especializaciones en el trabajo colectivo hay un director hay un escenógrafo hay lo que ocurre es que en el trabajo de creación colectiva todo el mundo está al tanto del proceso de trabajo y puede aportar al proceso de trabajo en campos que incluso no son suyos o sea, puede ser actor pero sin embargo se le puede ocurrir algo sobre sobre el decorado y eso provocaba debates a lo mejor interminables si un actor por ejemplo puede meter baza en el trabajo de un escenógrafo hay que escuchar su voz y eso puede provocar como una especie de fenómeno asambleario donde se que siempre se sacan buenas cosas ¿no? pero ahí está el director para poner punto final es decir se ha discutido ya lo suficiente hay que tomar una decisión y en último extremo no debe ser obligatoriamente pero en último extremo el director es el director y por lo tanto una vez discutido expuestas las posiciones de los distintos componentes del grupo decide si hace esto y has trabajado también en creación colectiva con el autor vivo con el texto vivo orgánicamente desarrollándose y la gente cayendo a cambiar sobre todo nosotros Petra y yo lo hemos hecho mucho porque somos los que a veces hemos escrito el texto y al mismo tiempo hemos sido actores directores al tiempo pero también he trabajado el autor suele ser un coñazo el autor con la obra que ya está escrita tiene tal deseo de que se represente tal como idealmente él lo pensó que es muy difícil cambiar algo tenía fama Güero Vallejo de que no dejaba cambiar ninguna palabra y eso es un absurdo es decir las obras están como todo en eterno movimiento entonces ahí volvemos a leito es decir que es mejor llevar la idea por muy buena que sea del autor o del director o dejar que el actor en último extremo que va a ser el que va a comunicar sea el que descubra cómo se comunica eso aunque contradica un poquito lo que se comunica es decir leito casi nunca te decía cómo había que hacerlo lo que te ponía era duda no comprendo por qué cómo no entiendo qué es lo que quieres decir pues dilo mucho más yo siempre pongo un ejemplo de leito con una obra que que hicimos que se llamaba la historia del zoo la historia del zoo es un chico que va al parque central de nueva york no sabe muy bien a qué al final se da cuenta que lo que va es a suicidarse y entonces pues porque la vida no le gusta no tiene familia vive con una patrona que es una pesada un perro que cada vez que pasa le trata de morder y dice el perro y yo traté de quererle y traté de odiarle de matarle y ahora lo que hemos llegado es a un acuerdo hemos llegado a un acuerdo él sabe que puede matarle porque le di una una carne envenenada una vez y entonces ya me respeta y esto es lo que hace que cuando entro mira para otro lado hemos llegado a un acuerdo ni nos queremos ni nos odiamos porque ya no tratamos de alcanzarnos es un texto es precioso es Edvar Alvin Edvar Alvin es el drama entonces quiere decir en un momento determinado la censura nos prohibía la obra durante un año estuvo prohibida por tonterías porque ellos interpretaban como blasfemo una frase que decía Jerry que decía Dios que es una mujer que llora con determinación detrás de su cerrada puerta Dios que es un marica negro que viste un kimono y depila sus cejas la censura lo tomaba como una cosa blasfema y no venía a decir más que Dios que está en los pobres en la gente que sufre no era ni mucho menos blasfemo bueno ahí había una frase que decía al final vete Peter cuando le ha provocado y ha hecho que le clave el puñal que realmente es el chico Jerry el que se ha tirado encima y entonces vete los periquitos estarán preparando la cena los gatos están poniendo la mesa esa Jerry había visto a través de la conversación de que Peter no le gustaban nada ni los periquitos ni ni los gatos de las de las hijas le hubiera gustado mucho más un perro y entonces yo le decía bueno pero si a Jerry no le gustan los periquitos tampoco como a Peter porque le dice vete te estarán esperando los periquitos te estarán preparando y lo dice de una manera como si fuera cariñosa o al menos como positiva ¿qué es lo que pasa? no me decía no lo sé llega el verano y entonces yo me fui de vacaciones a Cáceres y entonces porque parecía como que Jerry se estuviera arrepintiendo de haberse suicidado y le hubiera gustado tener una mujer y dos niñas y dos periquitos y dos gatos y no era así entonces ¿qué es lo que pasa? en el reto no me decía yo me fui al pueblo vine y cuando salía de Cáceres en la última vuelta del cementerio sonó la campana del colegio donde yo había estudiado en el colegio de los padres franciscanos y entonces me entró una cierta pena entonces alguien me podría haber dicho bueno pues quédate te da pena de irte quédate decía no, no no quiero quedarme pero no puedo evitar que aquí he vivido 20 años dice cuando se lo conté a Leighton dijo exactamente es eso Jerry no quiere vivir pero Peter es un ser humano que vive como él ha vivido y en cierta manera no puede evitar que tiene al lado a alguien como él y se está despidiendo y para los que no conozcan a William Leighton que es de quien estás hablando en esta sección me gustaría que le introdujeras o sea que nos contaras quién es William Leighton William Leighton es un americano se quedó sordo en la guerra europea en el pacífico y gracias a esa sordera cada día hablaba peor el español y fue el mejor profesor y el que más alumnos ha tenido y seguidores aquí en España o sea se vino de Estados Unidos a España él vino para investigar con un compañero suyo la vida de García Lorca y luego se enamoró de España tradujo una obra de paso El canto de la cigarra y luego vino y fundó con Miguel Narros y con muchos otros profesores el teatro estudio que fue digamos la primera academia él había estudiado con Strasberg que es el que fundó el actor estudio con Elia Caza y entonces él había sido actor en Estados Unidos se había quedado sordo en la guerra europea y luego vino a ver lo de Lorca estuvieron investigando y más o menos aquí yo lo conocí en el año 60 y estuvo aquí hasta que se murió hasta que se suicidó se suicidó hablabas de que él lo que provocaba es que tú encontraras tu propia respuesta como actor ¿no? o sea que podía ser otra había una frase que decía yo no sé si la decía él o si la hemos aplicado pero que era leito en estado puro la alegría del descubrimiento es intransferible es decir si tú descubres por mucho que te lo cuenten no es lo mismo es decir y los directores normalmente lo que hacen es lo contrario es aplicar cosas de sus experiencias dárselas de listo de que saben más que nadie y entonces se hace así y muchas veces son actores frustrados e incluso te dicen cómo hay que hacerlo cuando no son psicópatas cuando no son entre los directores se dan una serie de trastornos enormes o sea que le gusta hacer sufrir a los actores y también los hay estupendos como leitos claro y imagínate que otro actor que no hubiera sido tú hubiera descubierto otra verdad acerca de ese momento que hubiera dicho qué pena me quiero quedar y ya es demasiado tarde lo que quiero decir es que si un actor descubre una verdad que es suya la puede aplicar a ese momento del texto aunque sea contraria a la tuya no pero o sea contraria no debería ser si hemos estudiado lo mismo es decir hay que tender a la objetividad otra cosa es que encuentre la justificación de sus motivaciones distintas van a ser a la fuerza distintas a las del director pero no quiere decir vamos a ver si estoy haciendo una obra en la que Edipo se enamora de su madre se casa con su madre no voy a decir no yo he llegado a la conclusión de que no de que odia a su madre es decir del estudio objetivamente deben de salir unas verdades generales otra cosa es como yo me lo justifico como yo encuentro la razón la motivación de por qué actúo así ya pero por ejemplo con ese ejemplo imagínate que yo soy Edipo y decido o no decido sino que descubro como decía Leiton que yo siempre he tenido la mosca detrás de la oreja con Yocasta o sea me he enamorado de ella pero siempre pienso que hay algo que va más allá del enamoramiento y hay otro Edipo que decide otro actor y actúa siempre con esa mosca detrás de la oreja hay otro actor que decide que la ignorancia es lo mejor o sea son esos matices que hacen te acuerdas con Petra que Petra es fan de como Joaquin Phoenix hace el Joker comparado con el otro actor o sea son casi el monólogo interno que llevas dentro si pero ten en cuenta una cosa normalmente antes de pasar a los ensayos se hacen unas improvisaciones con lo que se llama la almendra de la escena que se hace después de hacer varias improvisaciones de mucho pensar tiene que salir la almendra de la escena y la almendra de la escena muchas veces no puede ser tan contradictoria como que venga a contradecir la idea del autor es decir que también tenemos que tenerla en cuenta no quiere decir que en un caso determinado pudiéramos contradecir la idea primigenia del autor pero en principio si hemos cogido una obra es porque estamos de acuerdo con el super objetivo de la obra con lo que la obra quiere decir en el método de creación colectiva se diría con el conflicto de las fuerzas en pugna generales que se enfrentan por una motivación todo eso se está haciendo con improvisaciones entonces más o menos tenemos la almendra de la escena entonces no puede diferir mucho de la almendra de la escena o si puede diferir mucho lo que no puede ser es contraria yo como autor te diría coge otra obra no hagas mi obra si lo que quieres es representar lo contrario de lo que digo a lo que me refiero es que casi la especificidad del trabajo del actor es poder interpretar desde esos matices quiero decir siempre va a ir a favor de que está enamorado de Yocasta luego descubre que es su madre pero tú puedes trabajar pensando hay algo más en este amor que tengo por Yocasta o puedes trabajar en una ignorancia total mientras vayas tendríamos durante los ensayos que hacer algunas improvisaciones en la que la almendra de la escena fuera eso para luego ponerlo en contradicción con todo lo estudiado y todo lo que dice el autor y quizás podemos llegar a la conclusión de que no contradice de que una opción es que medio sospecha que quizás hay algo más claro yo creo que de hecho no contradice y encima pienso que que es como cuando un músico le dan una partitura y puede jugar con el tempo puede jugar con el ritmo puede jugar con la manera en la que esa partitura que va a ser inmutable la toca ¿no? Sí, pero cuidado con el teatro moderno es decir porque muchas veces buscar hay un se le se le acheca a un director que le dijo a un actor ensayando ensayando cuidado que eso se entiende cuidado que eso se entiende ¿no? Sí esto quiere decir cuidado también a veces de buscar lo más raro por hacerlo como especial es decir no vayamos a buscar lo más raro vayamos a interpretar y a respetar lo más posible al autor seguro que van a salir montones de cosas que el autor no pensó porque los textos y la vida misma es multi ¿cómo se llama? se puede interpretar de mil maneras claro tiene muchas prismas tiene tiene la palabra es como polivalente polisénica esa es la palabra es decir ni el autor siquiera pensó a veces en un poema que iba a despertar tal sentimiento entonces los textos tienen una polisemia que puede ser según el que la hace distinta ¿no? sí estoy grabando con tu padre aquí en el estudio ¿dónde estás? en casa ¿estás en casa ya? vale perfecto pues perfecto pues nada un besito ahora te veo luego hasta luego ¿cuáles son las obras que te han marcado a ti desde el inicio? porque tú vienes a Madrid ¿con qué edad? ¿y cómo vienes? ¿y cómo te encuentras estudiando con Leighton? ¿cómo formas? sé que son muchas preguntas estudiar perito industrial ¿perito industrial? porque no aprobaba la revolución del sexto ni para atrás me presenté cinco veces y entonces me vine con mi padre mi padre pidió el traslado aquí a Madrid porque nos íbamos haciendo mayores para que pudiéramos estudiar porque somos nueve hermanos y no todos podían estar en una pensión o en un colegio mayor ¿no? y entonces en cuanto que llegué dejé de ir a la escuela y me preparé para hacer el ingreso en la escuela de arte dramático no me suspendieron pero no me calificaron la primera vez porque conocía a doña Amparo Reyes que formaba parte del tribunal y entonces doña Amparo cuando fui a preguntarle el día siguiente me dijo no, no es esta mal pero es que no te hemos entendido nada estaba recién llegado de Cáceres y no pronunciaba las S ni nada y hablaba muy rápido entonces así empiezo luego empecé a trabajar yo tengo curiosidad ¿cómo conoces que está la Real Escuela de Arte Dramático? ¿cómo conoces Amparo Reyes? ¿por qué piensas que el teatro es mejor? porque yo quería hacer teatro ya antes y allí en Cáceres ya había hecho teatro en Acción Católica en el Frente de Juventudes e tal e incluso como no podía hacer mucho teatro hacía juegos de mano y hacía de caricato y entonces yo cuando llegué había aquí un amigo mío que se dedicaba al teatro y él fue el que me preparó le pregunté para presentarme al ingreso en la Escuela de Arte Dramático ¿y tu padre estaba de acuerdo? ¿tu familia estaba de acuerdo? en desacuerdo total o sea no me daban ni la paga de los domingos cuando estabas desheredado totalmente entonces incluso mi padre se tiró años que yo me dedicaba al teatro y hasta el año 70 que hacíamos Castaño a los 70 una vez me dijeron a alguien pero no estoy seguro que le habían visto que había entrado de incógnito a verme porque no había venido nunca no quería verme en teatro ¿y cómo se convive con una tradición militar que viene del franquismo para que tú pases porque bueno yo también yo cuando entré en tu familia conocí a tu madre y se vio de una manera como muy lógica personas de ideologías tan distintas en la misma casa ¿no? no pero mi madre mi padre mi padre hablé muy poco en la vida pero mi madre que se reía de todo y entonces era mucho mi madre lo que quería era que tuviera un título y lo que siento es que el título lo he tenido después de que se ha muerto porque me quedaban dos asignaturas de aquellos años y cuando José Luis Alonso fue director de la escuela me dijo ahora te puedes presentar que se va a extinguir el plan y además te hacen universitario aunque no tengas la realidad es esto y me examiné y aprobé y por fin soy licenciado en la escuela de arte dramático lo malo que mi madre no pudo llegar a enterarse que era lo que quería bueno pero ella quería que tuvieras un título y lo tienes entonces yo quería dedicarme al teatro desde Cáceres entonces en cuanto que llegué aquí dejé todo y me fui a la escuela de arte dramático luego hay un un consejo que yo doy a la gente que empieza en teatro les digo ser pesados ir a buscar trabajo aunque no os busquen a vosotros porque no van a venir a buscaros y todo eso viene de un libro que mi madre me compró que se llamaba que le exigí yo que me comprara para decirle a mi padre que volví a estudiar y el libro se llamaba como tener novia en diez días y entonces el libro empezaba de una manera yo creo que extraordinaria decía la primera cosa para tener novia que hay que hacer es buscarla parece tonto pero es que hay mucha gente que quiere tener novia y no la busca entonces yo cuando le digo a la gente para trabajar en teatro hay que ser pesado hay que ir una y otra vez y así lo hice yo y así empecé a trabajar pedían un acordeonista yo iba usted toca el acordeón no bueno pues toco la guitarra no 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 es que es un barrio de París ponía otro anuncio en la escuela hace falta un malabarista de circo ahí iba yo usted es malabarista no pero toco algo la guitarra no no es que es un malabarista de circo cuando fue José Luis Alonso el viejo Mañez a buscar gente para la figuración para la loca de Sayoc de pronto me miró y dijo tú eras aquel pesado que iba por ahí y me cogió y me dio dos frases desde el principio y así empecé a trabajar en la loca de Sayoc de Yigadú claro por insistir por pesado en el fondo se establece una relación emocional con alguien que te rechaza varias veces hay un momento en el que dices bueno si no eres malabarista no tocas el acordeón me presentaba cosas que no sabía claro pero presentarse a cosas que no sabes tienes una fe en el fondo lo haces porque dices sé que tengo que estar aquí no sé si como acordeonista o malabarista sé que de alguna manera voy a acabar aquí como no voy a estar no viniendo claro entonces yo voy para allá y hemos empezado hablando del azar de la física cuántica de que el tiempo está en un recipiente y está ocurriendo todo al mismo tiempo tú cuáles crees que son los azares que más te han marcado en tu desarrollo en tu carrera muchas veces hablas de te he oído hablar de creación colectiva de William Layton te he oído hablar del grupo Tábano del Gallo Vallecano te he oído hablar de Italo Riccardi y cuáles han sido las experiencias más locas pero más reveladoras que has tenido en teatro con respecto al público en una época en la que el teatro era político por naturaleza hicieras lo que hicieras porque era una manera de expresión quizá que se revelaba contra la dictadura por el mero hecho de existir nosotros fuimos éramos hippies de la cervecería alemana y terminamos siendo marxistas leninistas pensamiento Mao Zedong pues que te prohibían todo en aquella época era una cosa que es que no había manera desde ya te digo esta obra se tiró un año en censura nos pusieron una multa de 50.000 presentas con con una obra que era una locura total que se llamaba el juego de los dominantes que estuvimos ensayando seis meses y era toda improvisada entonces con un loco de argentino que era un genio luego con Italo Riccardi hacíamos happening en la calle en el metro happening para quien no sepa lo que es happening es acciones que hacías en la calle improvisadas el público no sabía que las ibas a hacer de pronto en la cola del Museo del Prado pues Carlitos y el teniente Cienfuegos como como bautizó a Andrés Cienfuegos le montó una acción que era le tiraba unas flores a los turistas entonces claro llegaba la policía y los detuvo cuando me encontré con Italo al día siguiente ¿qué tal fue ayer el happening? y dice extraordinario un éxito seis horas en comisaría claro que a él no le detenían porque él era el director y dirigía desde lejos claro pero por ejemplo ahora a los happening algo parecido se le llama flash mobs que son acciones escénicas que están ensayadas pero que se hacen de repente el público no sabe que van a suceder en mitad de la calle como un baile y tal eso es un happening claro y ahora la mayoría están mercantilizadas o sea lo que quieren es o grabar un vídeo para TikTok o hacer un anuncio de una marca antes eran como protestas el happening tenía un elemento de rebelión totalmente lo menos que podías acabar era en comisaría o que te pegaran un par de hostias sí sí es decir cuando no el propio público estuviera en contra tuya pero como estaba prohibido actuar en la calle en cuanto que alguien avisaba la policía se presentaba claro y el happening en el fondo tiene la metáfora de puedo hacer lo que me salga de los cojones cuando me salga de los cojones de manera totalmente no es improvisada de una manera que es impredecible o sea en el fondo era como una especie de expresión de libertad ¿no? hacer un happening sí sí era el momento no hay en las obras incluso dentro del teatro a veces cuando hacíamos esto en el colegio mayor San Juan Evangelista hacíamos tenía mucho que ver con el happening bajábamos al público y teníamos que provocarle con una frase con la palabra Coca-Cola pero el subtexto era la palabra la pregunta más esencial que tú te harías en la vida pero ese era el subtexto la provocación tenía que ser Coca-Cola imagínate lo que te contestamos vete a la mierda o sea tal entonces era una provocación continua hacíamos por ejemplo una tortura en escena y la tortura la habíamos ensayado como una tortura real confiesa no sé nada tal y luego cambiábamos el texto la tortura se convertía en el subtexto y el texto era la biografía de José María Pemán y Pem Martín que nace en Cádiz en 1898 y todas esas esas anécdotas las cuentas en un libro que tengo por aquí que ahora voy a sacar ¿cómo se llama el libro? el libro es Vivir del aire Vivir del aire que yo había querido titular Hasta que el Alzheimer me devore y que como Petra no me dejó le he puesto el nombre ahora a una obra que hago y que está basada en ese libro y se llama Hasta que el Alzheimer me devore vale y entonces voy a contextualizar Hasta que el Alzheimer me devore es la obra que tienes ahora mismo mientras grabamos esto en la sala mirador que es una obra además que juega con el azar con el azar de manera doble ¿verdad? bueno es que el azar siempre es más de doble por llamarle de alguna manera el azar es infinito pero yo digo que dentro del infinito le pongo como una trampa más digo y ahora más hacer todavía hasta ahora hasta aquí he estado improvisando cosas de mi pueblo del burro de mi tío el cojo de no sé qué de no sé cuento y tal ahora vamos a hacer que la historia se cuente según las bolas salgan y he comprado un aparato de eso que los niños echan un euro sale una bola y hay un juguetito adentro me ha costado 150 euros entonces pasé por un sitio vi el teléfono llamé al señor y me lo vendió y me vendió como 70 bolas ¿y dentro de las bolas que metes? no en las bolas las he numerado del 1 al 50 ¿que son los capítulos? es en lo que yo la vida profesional he dividido en 50 momentos 50 anécdotas y entonces cada vez que sale una bola cuento se proyecta sobre un ciclorama por ejemplo dice Ítalo Riccardi pues cuento historias anécdotas de Ítalo Riccardi que fue un profesor de mí otro genio mis profesores son Ítalo Riccardi Juan Carlos Subiedo William Leighton y Enrique Buenaventura ¿y José Luis Alonso que has mencionado antes? ese fue fundador conmigo José Luis Alonso el primero Mañez es otro era el director era un director extraordinario también lo puedo considerar sí maestro porque era era extraordinario como director pero pero entonces José Luis Alonso de Santos fue fundador conmigo del grupo Tábano es más a él se le ocurrió el nombre y Tábano porque bueno te pica ¿no? y lo que queréis no no él que era muy estudiado porque él iba a la universidad nos dijo podíamos ponerle Tábano por esta frase de Sócrates Dios me puso sobre la ciudad como el Tábano sobre el caballo para que no se duerma ni a modor y dijimos todo pues nos parece muy bien es cojonudo ¿no? está hablando un poquito de una sociedad que estaba adormilada y a modorrada y que empezaba a despertar ¿no? porque era el tardofranquismo era muy muy bien traída la frase y hablando del azar o sea tú tienes como una especie de lotería o sea que esa obra que se llama hasta que el Alzheimer nos devore o me devore nunca va a ser igual porque según la bola salga tú vas a contar y además la manera en la que cuentas esas anécdotas o esos episodios de tu vida siempre varían no solo ya antes de ese azar cuando empiezo al principio tampoco es un texto aprendido de punto me acuerdo de no sé qué cosa y la cuento pero la anterior no la he contado que ahí las tendría se las vería negra Petra porque Petra una vez que hicimos una obra me olvidé de una cosa de una frase y me dijo te has olvidado delante del público te lo dijo delante del público y yo le dije pero qué cabrona el público no se da cuenta y dice ¿y quién te dice que no venga mañana y diga eso no lo decían ayer que venga uno igual que está hoy aquí entonces eso no va a ocurrir porque aquí todos los días hombre alguna cosa se repite pero totalmente en las bolas concretamente no sé si ha habido un día que se ha repetido una bola y en lo otro pues he ido cambiando cambiando o sea que hablo mucho de mi tío y el burro mi tío el cojo y el burro de mi tío que le llamaba gitano y que lo traía yo iba a buscarle a la taberna porque se hizo alcohólico era el cojo y se le infectó una pierna le tuvieron que cortar y a partir de ahí empezó a beber y murió muy joven el cojo y el burro sabía de todos los pueblos de alrededor o sea me acuerdo un recuerdo que tengo yo de muy muy joven era viniendo de la torre por el camino de la sierra de los toros de un pueblo cerca de Montánchez que mi tío cuando se emborrachaba fuera en casa o fuera venía medio dormido en el burro y decía coño 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 y se podía tirar dos horas diciendo y yo recuerdo allí pequeñito tendría seis o siete años la noche límpida o sea las estrellas el camino de la sierra unos riscos y tal y yo por los vagines por imitar le decía oño oño que es un recuerdo que tengo de mi tío que era tremendo me acuerdo de muchas cosas y del burro y del burro que como se llamaba el burro gitano gitano también tienes una serie de poemas que has escrito durante la pandemia que como se titulan vivir del aire no pero la compilación de poemas no le hemos puesto un título todavía no le has puesto vivir del aire vivir del aire te explico por qué la biografía era el título de un poema que yo escribí en una obra que se llamaba la mujer burbuja que hacía con Petra una historia muy bonita y entonces al final de la obra terminaba con un poema que decía vivir del aire en la pandemia me encontré con un amigo que es poeta y le dije estoy medio deprimido aburrido y tal y dice ¿por qué no escribes poemas? ¿qué podemos escribir? yo me acuerdo de uno tuyo que decís en una obra que se llamaba vivir del aire y era muy bueno pero ¿a quién le voy a escribir? ¿a qué voy a escribir un poema? dice mira ¿se lo puedes escribir? esas historias que me has contado del burro de tu tío al burro porque los burros solamente entienden en poesía entonces todo lo que escribas se lo escribes a gitano y así es los noventa y tantos poemas que me he escrito en tres meses están dedicados a gitano ¿y están publicados todavía? no, todavía no van a publicarlo pero por ejemplo empiezo diciendo me viene muy a mano hablarte de gitano el burro de mi tío amigo de mi infancia donde caballero mi tío venía de la torre al cuéscar o al balá con de nube de pitarra que es el vino de allí de mi pueblo y tal y cual y yo todos los poemas están dedicados a él aunque cuente cualquier cosa que te hablo del tiempo o de la física cuántica se lo cuento a gitano porque yo me figuro que me está esperando en una nube a que yo vaya y le digo haz que la nube sea bastante grande porque pienso ir con la familia los amigos y si nos caemos otra vez a este perro mundo cuando menos que la nube tenga la suficiente consistencia para que nos nos sujete a todos cuéntanos estamos hablando de que por ejemplo si sale una bola en tu obra de teatro que es Italo Riccardi cuentas pues un poco tus vivencias con Italo Riccardi ¿nos puedes contar un poco alguna vivencia tuya con Italo Riccardi porque quiero recordar que son muy graciosas son impresionantes o sea tú imagínate teatro estudio viene un profesor chileno de París del teatro de las naciones profesor de mimo con gafas como culo de botella así con una sonrisilla de conejo dice buenas tardes el mimo ha muerto era el profesor de mimo y nos daba de todo menos mimo nos daba el plan de desarrollo de aquel tiempo que lo semináramos nos daba y a veces nos hacía ejercicios de algunos pero lo que menos daba es mimo lo tuvieron que echar pues no daba mimo claro pero era coherente ¿no? porque si dice el mimo ha muerto y no os da mimo por lo menos es coherente con sí, sí, era coherentísimo es decir lo tuve en casa viviendo tres meses la lata que me dio me despertaba a las doce de la mañana se me ha ocurrido un texto y necesito experimentarlo y a mí me tienes ahí encima de una mesa una pelota redonda cayó sobre mi recuerdo algo así que se le había ocurrido que quería oírlo para ver cómo sonaba otro día contestaba el teléfono y decía el señor no está la señora hasta tal punto que un día me dijo no, pero tenéis un criado cuando ya nos fuimos a vivir al otro sitio con Petra le dije van a hacer Juanito mi hijo no cabes en la casa me acuerdo en la puerta diciéndome o sea que me abandonas entonces es decir todo el día andaba inventando cosas él hizo una obra que se llamaba asesinato de un hijo de puta y le presenté a Alberto Alonso y este le presentó a un productor de teatro y entonces fue a verlo para ver si se le producía la obra le dijo explícame cómo es la obra esto no sé qué tal y tal y al final los actores salen con unas latas de gasolina impregnan las butacas las cortinas y queman el teatro y le dijo ¿cómo piensas resolver eso? no, no necesito un teatro cada día para quemarlo o sea que él sabía que lo que proponía era imposible no tenía recorrido es que estaba y no sabía si estaba de cachondeo en broma medio en serio porque medio se reía tal te digo eso como te digo por ejemplo voy a París cuando me prohíben Castañuela nos prohibieron aquí en Castañuela 70 ¿por qué prohibieron Castañuela 70? y ahora continuamos con la de París porque se estaba llenando el público interpretaba lo que quería más de lo que decíamos de punto salgo uno y me dice oye he visto clarísimo lo del Opus ¿y dónde lo has visto? ni teníamos intención era tal la censura que el público estaba deseando entender y entendía más de lo que decíamos y además cuando la censura nos había cortado algo nosotros por ejemplo había una canción que decía entonces porque hay bárbaros siberianos que pretenden invadirnos ahora que llega el verano y eso lo decíais porque os gustaba como rimaba ¿no? sí, sí porque hacíamos una comedia musical dentro este texto lo hizo Moncho al Puente y entonces pero a ellos les olía que eran rusos y tal y cual el mero hecho de que sonara porque no eran ni a favor ni en contra de los rusos ni de nadie como decía en otro momento soy hippie soy hippie soy hippie pero trabajo soy hippie pero trabajo al servicio de la CIA pues ya les sonaba que alguna intención tenía que llevar eso prohibido ¿y os prohibieron entonces la obra? ¿estaba llegando en el teatro de la comedia? después pero eso que estaba prohibido en el texto cuando llegaba el momento hacíamos la 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 el público se daba cuenta que era un texto que estaba prohibido y empezaba que estaba tachado y empezaba a gritar censura entonces cada día había más escándalos la gente gritaba libertad no sé qué hasta que fueron los guerrilleros de Cristo Rey tiraron un panfleto firmado por el frente revolucionario marxista leninista pensamiento Mao Zedong gritaron libertad se fueron y al día siguiente vino una orden prohibido por alteración de orden público el del teatro mandó a su abogado resultó que era amigo del comisario que estaba y le dijo no hagáis ninguna reclamación porque el panfleto ese lo hemos editado nosotros claro y decías que entonces tuvisteis que iros a París pero os fuisteis a París con la obra no después antes fui yo a ver si podíamos hacerlo porque me habían dicho que había un teatro que se llamaba el teatro Mufetard en la Rie Mufetard que a veces ponían cosas para latinoamericanos los españoles entonces fui a la Rie Mufetard y cuando voy a entrar ¿quién sale? Italo Riccardi estaba ahí en París coño Italo ¿qué haces aquí? le expliqué me dice te puedo esperar tomando un vino sí, sí se metió en un bar cuando dejé se había tomado como 10 tenía un pedo encima y entonces me invitó te invito a un teatro me dice vamos allí más abajo en una carpa había un teatro de carpa pero que no había teatro había un concierto de música barroca como él tenía el pedo que tenía se empezó a aburrir y empezó a gritar en la mitad del silencio del concierto sepa le teatro y yo ya me salí porque digo nos van a echar lo dejé por la calle y no lo vi hasta 10 años después que había vuelto a España pero él me había explicado ya antes en el bar ¿qué haces aquí? dice hago teatro cerradura y eso que es me han dejado un galpón a las afueras de París y yo he construido un círculo como de 3 metros de alto pero como una plaza de toros de tablones y he hecho como 9 agujeros en forma de cerradura yo hago el monólogo dentro y solamente me pueden ver 9 mirando por la cerradura digo joder tendrás un problema el día que se presenten todavía no he logrado tapar los 9 agujeros o sea no consiguió convocar a 9 personas para ver a través donde tendrían el local decía que era fuera de París estaba como una cara entonces murió en en Chile como un mendigo en la calle leyendo las cartas y eso y cuando yo fui a hacer la película resulta que yo pensaba que estaba enterrado en Valparaíso que era donde él había vivido y también rodé en 3 cementerios de Valparaíso y por donde quiera que pregunté por él no podía nadie sabía a ver un señor Italo Riccardi tiene que estar aquí enterrado y miraban los libros no, no, no me volví me volví a España y cuando hablé con el hijo al cabo del tiempo me dijo no, no es que está enterrado en el cementerio de Santiago en la capital dice me encontré con un amigo el hijo había visto a un amigo que lo enterró vamos que el único que leí y que no le puso lápido porque no tenía dinero le pusieron unos ladrillos y cal pintado de blanco y tal o poco antes de morir le había dicho al amigo pon esta frase en mi tumba el día que menos penséis volveré es una frase genial acaba de volver acaba de volver ahora que estamos hablando de él era un genio y has dicho que tenías como cuatro maestros habías hablado de Italo Riccardi has hablado también de de William Leito que hemos hablado ya de él Enrique Buenaventura Enrique Buenaventura que hemos hablado de él hablando de de la creación colectiva de la creación colectiva entonces es decir o sea yo creo que ha sido un maestro no para mí sino para casi toda Latinoamérica y en España también en muchos sitios con el método de creación colectiva que era producto del TEC de Cali el teatro experimental de Cali pero digamos que fue quien lo escribió lo condensó y hablando de Latinoamérica tú has sido ¿cuántos años director del festival iberoamericano de teatro? siete siete años director del festival pero ha viajado por América esos siete años cuatro meses cada año pero aparte al festival de Manizales he ido un montón de veces a Argentina a Brasil hicimos gira con PETA en Portoamérica yo creo que he ido como quince veces ¿y qué te cambió el hecho de entrar en contacto con directores dramaturgos actores y grupos de teatro de toda Latinoamérica porque además también tendría muchas diferencias entre ellos los argentinos serían muy diferentes a los colombianos sí, pero esto de la creación colectiva y tal estaba muy de moda en aquellos tiempos pues tuvieron mucha influencia en la creación del gallo vallecano es decir el tratar de conseguir tener un local y no estar de gira todo el rato por ahí y hacerlo y el festival también hacerlo a semejanza de Latinoamérica el festival a semejanza del festival de Manizales del de Caracas del de Puerto Rico y la sala también un poco como funcionaban las salas allí ¿cómo has sido aparte de dirigir el festival iberoamericano de teatro fundaste tu grupo de teatro que se llama Buroc Teatro con Petra Martínez de 1985 o sea has pasado por muchas estructuras dentro de las artes escénicas y has tenido muchas labores director dramaturgo productor actor ¿cómo ha sido tu arco con Petra que sería como tu compañera de vida porque la conociste en el teatro estudio con William Layton ella me conoce a mí en Calígula la broma esa de las piernas que yo salía con una faldita de roma y según ella dijo ahora se arrepiente porque lo repito mucho y ya está y entonces dice que al verme se enamoró de mí por las piernas fue a verlo con un novio el día siguiente se enfadó y cuando ella apareció por el teatro estudio de pronto vi a uno yo entonces usaba corbata chaqueta me volví y dijo coño este es el de las piernas y desde ahí poco después yo me fui a Londres París volví me encontré en el teatro Beatriz haciendo una obra con el otro maestro que es Juan Carlos Subiedo y desde entonces historia aventura de vida juntos para quien no sepa quién es Petra Martínez por si acaso contextualizamos esa actriz es una actriz que lleva toda la vida teatro cine y televisión ha trabajado en todas las obras conmigo y yo con ella y en televisión ha trabajado mucho lo último así muy conocido la que se avecina Doña Fina si ahora tiene una película también que se llama La vida era eso si le ando un premio en en Egipto es el último pero le ando uno que me ha hecho mucha gracia ¿de dónde es? en Bucarés en Rumanía en Rumanía en Los Cárpatos que es Drácula le ando un premio y está tratando de cobrar que le ando mil euros y no sabe cómo ponerse en contacto con ellos porque aparte el premio le ando mil euros y le digo un premio también en Sevilla ¿y cómo has podido equilibrar la vida familiar porque tú tienes dos hijos una de ellas es mi mujer Olga Margallo que también es directora de teatro ¿cómo se ha equilibrado la vida del teatro las artes escénicas los viajes las distintas etapas los distintos grupos con tener hijos con tener una familia como esos dos mundos uno más nómada otro más estable mis hermanas tus hermanas ¿no? mi familia nosotros hemos podido ir a América los dos juntos y dejar dos meses a los niños en casa de mis padres porque es que tengo siete hermanas entonces siempre han vivido unas cuantas en casa de mis padres y todas todas pero sobre todo Pili aún sigue con mis nietos y María Luisa y Trini todas tengo unas hermanas extraordinarias yo por ejemplo cuando os conocía íbamos a desayunar todas las mañanas al Cantalejo luego ensayabais Perico Galápago con José Pedro Carrión yo tenía la sensación de que no se perseguía construir una carrera como si fuera un objeto para ir subiendo escalones sino que cada proyecto en sí mismo tenía mucho que ver con vuestra aventura vital lo que queríais contar sí, sí es que yo por ejemplo no tengo ni ahora mismo tampoco yo veo directores que dicen quiero montar un Handlet un Edipo un no sé qué yo no yo no he tenido nunca solamente tuve una vez y que no he montado que es el camarada oscuro de Alfonso Sastre pero normalmente surge otra vez del azar de la casualidad de conocer un autor de conocer un grupo una serie de gente y eso hace que surja la obra entonces todo ha sido muy casual no tengo en ese sentido tiene razón que no tengo un proyecto escalonado de haber dicho voy a ir poco a poco para seguir para llegar a ser director de un teatro nacional o del festival de Cádiz ha sido casual todo lo que ha pasado tus últimas obras sí que están siempre alrededor de la desaparición del olvido que tiene que son no tanto de la muerte sino del olvido de la desaparición ¿no? hasta que la febre me devore el chimpón sí que es la muerte no, no yo la muerte desde pequeño porque en el pueblo debía mucha importancia la muerte entonces la muerte siempre ha estado presente en mí es decir yo era monaguillo y recuerdo que iba con la campanilla tocando los entierros en mi pueblo era el cadáver estaba en casa no había tanatorio las mujeres estaban dentro rezando y llorando y los hombres fumando un cigarro o charlando fuera entonces cuando se oía la campanilla era que venía el cura para llevarse el ataúd empezaban las mujeres como a jarearse a llorar que se lo llevan que se lo llevan sí, sí y la viuda más que se lo llevan y ya no volverá y tal entonces era una cosa terrible porque no podían ir al entierro solamente iban los hombres entonces llegaba el cura cerraban el ataúd y lo cogían entre seis hombres lo llevaba cuesta arriba porque mi pueblo todo está cuesta arriba como está en lo alto de un risco lo corona un castillo árabe y todas las calles son cuesta montañas y el cementerio está justo a la falda del castillo con lo cual desde cualquier casa que vayas vas cuesta arriba al cementerio y entonces yo lo recuerdo palpable y lo recuerdo cuando murió un niño pequeño de un año en el barrio pobre tenía los ojos azules los digo porque los tenía abiertos había una mosca que se le ponía en la nariz en el ojo en la oreja y que cuando cerraron el ataúd nos dimos cuenta que se había quedado dentro porque cuando llegamos al cementerio en aquellos tiempos era necesario abrir para comprobar que estaba el cadáver dentro era una cosa legal entonces cuando abrieron el fereto del niño la mosca seguía allí dando vueltas y pasando y tal y cual y no solamente ese día allí sino que cuando lo cerraron una vez comprobado la mosca se quedó dentro y me acuerdo y le dije yo Marcial cuidado con la mosca y me dijo Marcial es que las moscas son muy pesadas o sea que la mosca seguro que está allí porque al niño no enterraron en la tierra hay también nichos de pared pero otros eran como una cuerda y lo dejaban de caer en la tierra y la tapaban luego entonces la muerte estaba presente siempre y entonces yo creo que esto que cuento no es un sufrimiento grande ni un sentimiento de que me dé miedo o pavor pero te voy a contar un ejemplo con tu hija que yo creo que es gráfico yo hice obras que me han gustado Calígula hice El señor Ibrahim y las flores del Corán y en el señor Ibrahim y las flores del Corán hacían un sufí que pensaba que todo forma parte del todo yo soy un punto del universo y no sé qué tal decíamos ciertas frases muy bonitas así orientales respecto a que formamos parte de un todo ni se crea ni se destruye y tu hija me preguntó cuando tenía siete años que la estaba durmiendo abuelo te vas a morir entonces yo me vi obligado a decirle somos la frase del señor Ibrahim nada se crea y se destruye somos como un punto que gira en el universo y tal y cual pero recuerdo que voy a salir pero me cago en la muerte sin que ella lo oiera es decir hay no me resigno es decir ojalá les tenga envidia a esos que creen que hay otra vida por ejemplo mi hija que cree que nos encontraremos todos otra vez yo desdichadamente a pesar de que soy agnóstico y que no me creo ni lo que digo y que creo que puede ocurrir todo que no sabes que es lo que pasará que tal con los datos que tengo pienso que esto existe porque exactamente así y que el infinito no se repite nunca habrá incluso a lo mejor cosas que se parezcan a estas pero el infinito se da en materia infinita yo no puedo pensar que el universo se acaba y se acaba y luego que esas teorías de el universo no sé qué tal redondo oblico de lado es mentira es incomprensible no tiene final o digamos me niego a pensar que puedo comprender no puedo entender y entonces me da rabia el existir una sola vez y que no voy a existir otra vez que es lo que creo de momento aunque todo puede ocurrir tú eres de los que piensas que has cometido cagadas quiero decir que hay gente que hace balance y dice joder estas han sido mis cagadas yo siempre pienso que las cagadas forman parte de otras cosas y no soy alguien que esté muy arrepentido de cosas que haya hecho no porque es inútil el arrepentimiento es inútil y por lo tanto cagada si me gustaría no haberle hecho daño a nadie me gustaría haberle hecho es caso a mi madre haber estudiado tener una carrera que ella lo hubiera visto porque a ella le gustaba o sea de lo que me arrepiento es de no haber hecho lo suficientemente feliz a mucha más gente es de lo único pero ¿a qué viene el arrepentimiento? es imposible te voy a decir a ti incluso si volviera a vivir no me gustaría hacer lo mismo nunca y creo que estoy de acuerdo contigo porque es un aburrimiento volver a hacer lo mismo mejor tener una nueva experiencia al mismo tiempo me da una cierta pena porque eso quiere decir que no volvería a conocer la gente que conozco ahora voy a sacar el libro un poquito para ponerlo por aquí ¿dónde se puede comprar este libro? porque en este libro está esta entrevista pero mucho más ampliada claro sí, sí pues creo que por internet la editorial lo pone ahí vale tenemos la colección rúbrica de la editorial estudio ediciones y cuando estás haciendo la obra de teatro las anécdotas que cuentas son de este libro ¿no? es como si contaras tu vida de manera salteada digo las que están en las bolas sí lo que ocurre es que a veces me enrollo y me cuento una que no está digo que que por ejemplo cuento muchas anécdotas de teatro que son muy graciosas las cosas que ocurren en el teatro y entonces a veces me acuerdo me acuerdo que he contado la de la de un actor Doroteo Martí que hacía de Cristo una obra muy espectacular el final las tres cruces el buen ladrón el mal ladrón él hacía de Cristo y entonces al final lo conoce todo el mundo en mis manos encomiendo mi espíritu y levantaba la cabeza y decía mañana función a las siete y a las once sin bajarse de la cruz como es que hay cuarenta entonces esa no sé si está pero entonces de pronto me acuerdo de alguna anécdota que no está y la sumo de Tamayo por ejemplo que hay muchas y muy graciosas pues cuento alguna que no está hay una cosa que me llama la atención del libro y es que los capítulos son muy cortitos por lo general y siempre hablas de anécdotas es como si el estilo fuera ligero como si no quisieras darle peso al libro ¿no? me cuesta llamarle memorias no sé me da la sensación de que tiene que ser como más sesuda y que tiene que estar escrito ayer tuve una memoria encima de las de Marcillá concretamente y entonces lleva una rigurosa orden cronológico en fin o sea tal entonces aunque puede tener una cierta cronología están a salto de mata y como me gusta son como salen en las bolas que no sé cómo van a salir entonces me gusta contarlas de pasar de una a otra que vengan por la asociación de ideas o por lo que sea el que es maestro no existe el maestro existe el que aprende a que otro descubra por sí mismo entonces ese es el verdadero maestro no el que dice yo soy maestro y te enseño todo lo que sé lo que yo sé a ti te vale en la medida que te vale en la medida que no te vale mejor que te olvides de lo que sé yo tú has hecho números quiero decir tienes una estadística de todas las obras que has escrito las que has dirigido las que has estrenado las que has estrenado como actor las que has hecho en teatro comercial las que has hecho en teatro independiente las películas las series tienes como una especie de estadística no lo que ocurre es que a veces cuando te piden el currículum tienes que entrar en internet y me descubro haciendo cosas que yo no sabía que había hecho sí en televisión por ejemplo hace mil años de pronto veo no lo recuerdo pero incluso no recuerdo con la memoria que tengo yo de elefante y de pronto una imagen no me acuerdo que hice esa serie de televisión o esa tal entonces a veces he tratado de hacer un currículum y decir más o menos pero ahora mismo no puedo recordar no tengo un número de obras hechas ni de televisión hecha entonces en general lo que se pone en los currículum y ha trabajado en la mayoría de las series de televisión española lo cual es bastante falso porque en televisión no he trabajado tanto y Juan a mí me gustaría también terminando hacer una reflexión sobre el arte porque bueno a mí lo que me pasa es que la ficción el arte el entretenimiento este tipo de charlas que estamos haciendo todo lo que se elabora para que lo vea otro me parece a mí me llena mucho me parece que tiene más valor que la realidad misma que me interesa la observo pero me aburre ¿por qué crees que el arte es tan necesario? quiero decir está en todas las culturas en todas las civilizaciones gente le cuenta cosas a otras personas ¿por qué es tan importante? o sea ¿por qué forma parte del ADN del ser humano? te voy a dejar el libro para que lees el prólogo y ahí lo explico es decir yo digo ¿y a mí? ¿por qué me da por hacerte apto por hacer esta charla por contar tal cosa si la posteridad me la trae floja? a mí que me hagan una estatua me da igual por eso que te digo de que yo creo que cuando yo me muera el mundo entero se muere conmigo es decir es tan penoso que tengo pena por anticipado hasta por la familia ni la familia me importará cuando me muera que es lo que más me importa entonces es decir ¿por qué hago yo teatro o cuento cosas? y entonces he llegado a la conclusión que es por el puro placer de contarlo es que cuando lo cuento me encuentro me gusta es que me gusta gustar a la gente yo de lo que me a veces me castigo y digo he querido ser demasiado que la gente no, no ser que la gente diga que soy muy bueno y muy simpático y me he preocupado demasiado por ello a veces no me debería preocupar tanto porque toda mi vida es caer bien a la gente que la gente me vea como simpático como buen actor como buena persona entonces ¿por qué? no sé pues me suena el título de por el placer de hacerlo por el placer de hacerlo y hasta aquí hemos llegado con el Veo Voces que ha estrenado Juan Margallo nos vemos en el siguiente video podcast acordaos de suscribiros de darle a la campanilla acordaos de echarle un vistazo a la editorial estudio de ediciones se puede encontrar seguramente en internet pero yo voy a dejar también el enlace y también podéis seguir la gira que supongo que Juan hará después de no sé si vas a seguir vendiendo la obra que estás haciendo ahora en la sala mirador si vas a hacer bolos por ahí en principio no pienso vale estoy estoy en un momento no lo sé no sé si será la última o no no sabes si será la última obra el último espectáculo dices o no bueno pero a ti te gustaría que fuera el último espectáculo porque también lo puedes decidir tú un poco no me gustaría claro pues yo creo que tienes que hacer otra y así lo dejamos muchas gracias Juan entonces Gracias por ver el video.